5, 6, 5, 6, 7 y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va 1, 2, 3, 4, 7 y va ¡Gracias!